Así es el DualShock 4, el nuevo mando de PlayStation 4, también ha aparecido en uno de los 4 trailers, 4 videos, hypeantes por así decirlo, que Sony ha distribuido de manera oficial. Quieren hacer hincapié en todos estos elementos, como por ejemplo en su mando, el innovador DualShock 4, revolucionario, intuitivo, preciso, así es como lo describe Sony. Un mando que posee una nueva ergonomía avanzada, para que os hagáis una idea es un mando muchísimo más cómodo que los anteriores mandos de PlayStation. Además han querido hacer hincapié en ese diseño más natural que tienen ahora los gatillos, parecen más aún los gatillos de un arma. Lo cierto es que esto es algo que se hereda claramente de los mandos de Xbox, pero siguen sin perder su toque Sony. Otra de las claves que se destacan en este nuevo trailer para el DualShock 4 es la precisión en los movimientos de los gatillos analógicos, algo que hará mucho más fácil el control de los diferentes shooters que encontraremos en PlayStation 4. Sony describe su DualShock 4 como un mando totalmente revolucionario, con nuevas posibilidades para jugar. Tampoco hay que dejar de lado ese intuitivo panel táctil que también ha querido recalcar Sony en esta ocasión y lo hace con una secuencia de Infamous Second Son. Otro de los aspectos que no se han querido olvidar en ese trailer es el altavoz que incluye el DualShock 4, incluso el control de movimiento gracias a la cámara de PlayStation 4. También se ha querido resaltar la manera tan sencilla que tendremos de enviar nuestros contenidos, nuestros vídeos, nuestros gameplays con un solo botón, el famoso botón compartir de PlayStation 4 y su DualShock. En definitiva, el DualShock 4 se proclama por parte de Sony como el control de los videojuegos revolucionario.